¡Estamos temando Rapiola, Bicotera, Novembrina! Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. Yo nunca le he gritado, Culebra Cascabel, por eso no le digo, Culebra Cascabel, yo quisiera decirle, Culebra Cascabel, pero yo no le digo, Culebra Cascabel. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. ¡Maisena, espuma, busca piel en noviembre! ¡Rapiola, Bicotera! ¡Estamos temando! ¡Rapiola, Bicotera, Novembrina! A Cristina le dicen, Culebra Cascabel, le gritan los mullayos, Culebra Cascabel, su hermana Catalina, Culebra Cascabel, le dicen las vecinas. Culebra Cascabel, Culebra Cascabel, Culebra Cascabel. ¡La sabrosura de las fiestas de la independencia! ¡La fiestas de la fiestas de la Cascabel. ¡Rapiola, Bicotera! ¡La fiestas de la fiestas de la fiestas de la fiestas de la Cascabel. ¡Gracias! 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 ¡Estamos temando! ¡Rapiola, pico, era, no ventrina! ¡Gracias! 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 ¡Espuma! ¡Buscar viene! ¡Segno siempre! ¡Gracias, viola, pico, era! ¡Suscríbete! 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 de la independencia la piel de amor viola mi copena pa' guanchito me voy a pescar al río oye que yo me voy pa' guanchito a pescar al río pa' guanchito me voy a pescar al río pero que bonito es guanchito guanchito es lo mío pa' guanchito me voy a pescar al río que yo me voy pa' el pal de Richirey guanchito es lo mío pa' guanchito me voy A pescar al río Ven con amparo al rebato A pescar al río Abanchito me voy A pescar al río A pescar al río Que viva Cali, Cali, Peñapiruco 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 Un jornonazo tras otro Sacándola del estadio La viola Viva La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque nunca es que aflación Y la vida nos cambió Así que vivo el sentimiento Todo en la pinta de a té A ignorar como no limpias Más saberme conformar Para no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero no si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda Pensando que fuimos un día Rariola Pijotera La sacaste del estadio Pero que es lo que vamos a hacer ¡Ey! Todo en la pinta de a té A ignorar como no limpias A ignorar como no limpias Más saberme conformar A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero no si no te supe amar No sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Pero que es lo que vamos a hacer ¡Ey! Perdón si no te supe amar Cosa que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda A abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Estamos temando! ¡Rariola! ¡Pijotera! ¡Novenbrina! ¡Egr Gutiérrez! ¡Egruat! ¡Egruat! Que sabrosa se veía con su llora y en la playa Y su rojo bojadita de su piel se le pegaba Le veía hasta las pecas que adornaban su figura Le veía todo, todo, ay amigo que locura Me clavó en el pensamiento el puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero algo Yo perdía la razón, casi casi desmayaba Y veía allá en la arena su silueta Que veía hasta las pecas que adornaban su figura Le veía todo, todo, ay amigo que locura Me clavó en el pensamiento el puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Que yo quiero agua, ahógame el agua Agua, mentirame agua Agua, me muero por agua Agua, que me echen agua Agua, no quiero paraguas Agua, empapame de agua Agua, rocéame de agua Maicena, espuma, busca bien En noviembre Radiola, pijotera Le veía hasta las pecas que adornaban su figura Le veía todo, todo, ay amigo que locura Me clavó en el pensamiento el puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua Agua, agua Que yo quiero agua Agua, ahógame el agua Agua, mentirame agua Agua, me muero por agua Agua, que me echen agua Agua, no quiero paraguas Agua, empapame de agua Procene agua Rocea me de agua Agua, me muero por agua Agua, me muero por agua Agua, mi muero por agua Agua, semre por agua Le veía hasta las pejas que adornaban su figura Le veía todo, todo, ay amigo, qué locura Me clavó en el pensamiento el puñal de su mirada Voy ardiendo de pasión, yo quiero agua Agua, que yo quiero agua Ahógame en agua, mentirame agua Me muero por agua, que me echen más agua Me quiero paraguas, y papá me llama ¡Usted ama de agua! ¡Agua! ¡Estamos temando! ¡Rapiola! ¡Rincojera! ¡Novembrina! ¡Novembrina! ¡Con la sabrosura! ¡Como se destaca! ¡Como se destaca! ¡Como se destaca! ¡Alicia la flaca! ¡Tintinglan! Sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer ¡Llegó el amanecer! ¡Oh, me chiquita! ¡Oh, me chiquita! Llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás ¡Másando los amanecer! ¡Llegó el amanecer! ¡Sí! ¡Aquíota! Tintingan, sonaron las campanas De San Nicolás, llegó el amanecer Con el chiquillá, llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás De San Nicolás Óigalo, compadre Fernando Estamos cebando Radio La Bicotera No de Embrina Caitero de San Jacinto Caitero de San Jacinto Catano que vocaliza Que collo que toca el guacho Guardián toca su tambor La vaina ya se formó La vaina ya se formó Si llega que te lleve el diablo Si llega que te lleve el diablo Oiga ¡Una! ¡Suscríbete al canal! 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 Como se pega y se crece, nadie lo puede negar Me he preguntado mil veces, me he contestado en mi forma Es la alegría de la gente y eso me impulsa a cantar Cuando el pueblo se divierte, todo se revoluciona El pecho late más fuerte y ya no puedo parar Es que mi vida es cantar, no puedo evitarlo, mi vida es cantar Es que mi vida es cantar, es que mi vida es cantar El vallenato es silvestre, eso cualquiera lo nota Como se pega y se crece, nadie lo puede negar Es un orgullo nacional, es que se enseña nacional Es que es orgullo nacional, es que es orgullo nacional Y oye la nota, como se crece, es que es silvestre Y tiene historia, y quedará pa' la historia Que el vallenato es silvestre Como se crece esa nota, como se toca y se mete Mi tío, mi tío ¡Me va a quedar en peligro! ¡Qué barbarie! ¡Ay! ¡José! ¡Hijo! ¡Hay bien en tu paz! ¡Chilverde! 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 La sabrosura de las fiestas de la independencia ¡Chilverde! Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte, ya no tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera, poco a poco sin apuro, el amor es más seguro. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón despierta, corazón, porque yo vivo soñando, mi ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón. Estamos temando, Rabiola, Pico, Era, Novenbrina. Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte, ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera. Poco a poco sin apuro, el amor es más seguro. Corazón, corazón dormido, corazón, corazón, corazón despierta, corazón, porque yo vivo soñando, mi ilusión, si ya el amor ha llegado, corazón. Corazón, 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 corazón despierta, corazón, 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 corazón despierta, corazón. Porque yo vivo soñando Milo y flor Si lleno amor a llegar Corazón Corazón, corazón dormido Corazón Corazón, corazón despierta Corazón Porque yo vivo soñando Milo y flor Si lleno amor a llegar Corazón Corazón, corazón dormido Corazón, corazón dormido La sabrosura de las fiestas de la independencia La bien radiola Felicotera De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera No soy tanto No soy tanto En cambio que espiritual Que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo La bien radiola La bien radiola Que se me adentra usted 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 De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo fútil me derramó en la camisa todas las flores de abril Y él le dijo que yo era risa siempre nunca llanto Como si fuera la primavera no soy tanto Y cambio que pico a alguien que me brinde una rosa que es un rosa principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Más 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 Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así La sabrosura de las fiestas de la independencia La tiene Radio La Pico Cera En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo menos Búscate de Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro patón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Que aún se escucha, se escucha la pereja No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pega a la negra, ya me da con el alma prieta No le pega a la negra, no, 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 no No le pega a la negra, habrá bullos y va a petar por frieta No le pega a la negra, no le pega a la prieta O que la negra se me respeta No le pega a la negra Maicena, espuma, busca pie En noviembre Radio La Pijotera No le pega a la negra No le pega a la negra Y con ustedes, Charito de Casa No le pega a la negra,urning la plagio de Stelle No le pega a la negra No le pega a la negra Y con ustedes le pega a la negra Gracias por ver el video. 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 ¡Estamos temando Radiola, pico, tera, novembrina! ¡Gandela! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el corral, condena la baña de toda la pompa Para el corral, condena la baña de toda la pompa Para el corral Ay, hay pelucas de todo Busca tu arruga arrugao, la melepa superao Como, como, busca tu arruga arrugao, la melepa superao Hueva, hueva, busca tu arruga, busca tu arruga Hueva acá, para el corral Hueva acá, para el corral Condena la baña, condena la baña Para el corral, condena la baña, la baña de toda la pompa Para el corral ¡Estamos temando! Radio La Bicotera Novembrina ¡Gracias! 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 Radio La Bicotera Novembrina Radio La Bicotera Novembrina ¡Gracias! Radio La Bicotera Novembrina 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Maicena, espuma, busca pie! ¡En noviembre! ¡Radiola Picotera! ¡Gracias! 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 ¡Un, corren, rosa, tres ulli! ¡Sacándola del estadio! ¡Radiola Picotera! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¿Qué piensan? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que soñaste tener, lo que uno da a una mujer, si de ella está enamorado Yo acabo de comprender, que en todo tienes razón, dame pronto tu perdón No me hagas más padecer, pues sabrás que la mujer Hablas solo por hablar, siempre peleas del hogar, nadie se puede meter Éxitos que nunca pasan de moda ¿En qué tiempos aquí? Radio La Bíblica Vámonos para el rama, 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 rama 1976 Las esquinas son, iguales en todos lados Las esquinas son, iguales en todos lados En Panamá o en Boringa, sirven para estar parao En Panamá o en Boringa, sirven para estar parao Las esquinas son, iguales en todos lados Las esquinas son, iguales en todos lados Encuentras el ponte de luz, y el eterno zapagón Y el mismo don se le siempre, aplicando un vacilón Las esquinas son, iguales en todos lados Las esquinas son, iguales en todos lados Y dice... Las esquinas son, 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 iguales en todos lados En Panamá o en Boringa, sirven para estar parao Las esquinas son, 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 iguales en todos lados La cara pasó a las doce, y todo el mundo ya está viciado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Y el perro de la vecina, tiene el zapato mirado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Las esquinas son, 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 iguales en todos lados Oye, mira como dice el patIN лет Esto aquí no se ha acabado Las esquinas son, 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 iguales en todos lados ¡Y el eterno! Y en el 3 Luisito García Dilo Luis Venga la cuerda Radiola Mi cojera La sacaste del estadio Venga la cuerda Y dice Son y son y son Iguales en todos lados Todo el mundo bochichando Todo el mundo allí paramos Son y son y son Iguales en todos lados El perro de la vecina Tiene el tapa combinado Son y son y son Iguales en todos lados Las esquinas son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son Iguales en todos lados Oye mira como dice Oye mi son Que está brindado Son y son y son Iguales en todos lados Son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son El perro de la vecina Son y son y son y son Son y son y son Oye como dice Son y son y son Las esquinas son y son y son Son y son y son, las esquinas son y son y son El comentario Son y son y son, las esquinas son y son y son Mira a la gente Son y son y son, las esquinas son y son y son Y todo el mundo bochichando Son y son y son, las esquinas son y son y son Y todo el mundo muy angusti Son y son y son, las esquinas son y son y son ¡Estamos temando! ¡Radiola! ¡Viricotera! ¡Novenbrina! ¡Novenbrina!